Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acuérdate de lo que te digo siempre en todos los videos. Quédate en tu casa, porque de esa manera te estás cuidando tú, estás cuidando a toda tu familia, la que vive contigo y a toda, toda la comunidad. Entonces, el día de hoy te doy la bienvenida al video número 3 de la clase inglés. Y pues bueno, vamos a empezar de una buena vez. Esta clase es un poquito diferente como ya te puedes dar cuenta y ahorita vas a ver por qué. Espero que te guste mucho. Empezamos. Lo primerito que quiero que empecemos la clase es dando un repaso de lo que hicimos la clase pasada. ¿Te acuerdas de qué hicimos la clase pasada? Ordinal Numbers. Acuérdate que los Ordinal Numbers, como suenan más o menos en español, a orden, ¿verdad? Nos van a dar un orden. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó segundo? ¿Qué pasó tercero? Lo explicamos en el video anterior. Ahora, ya que sabemos nosotros ese vocabulario, vamos a aplicarlo a una actividad que vamos a hacer completamente en inglés. ¿Va? Entonces, fíjate bien, pero antes de empezar esa actividad y antes de que te emociones más, vamos a darle un repaso a los Ordinal Numbers que vimos en la clase anterior. Entonces, empezamos. Acuérdate cómo se decía primero. Primero se decía first. Acuérdate que first es primero. Si nosotros en lugar, vamos a suponer que es un D, tú dices, ¡Ay, no, tengo mucha flojera, mis! No quiero escribir toda la palabra first. ¿Hay una manera de hacerla más chiquita, mis? Pues sí, sí hay una manera de hacerla más chiquita. ¿Y cuál va a ser de esa manera? Vas a poner el número uno y unas letritas chiquitas. Ahora vas a decir, pero ¿cuáles letritas, mis? ¿Por qué una S? ¿Por qué una T? ¿O qué tal si en lugar de first es C? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, fíjate bien. Ok, acuérdate que first, las últimas dos letras son la S y la T. Es por eso que si tú lo quieres hacer más chiquito, si en lugar de escribir toda esta palabra, quieres hacerla más chiquita, pues vas a poner el number one, el número uno, y las últimas dos letras de la palabra first, S, T, y la pones aquí, first. Ok, entonces acuérdate, primero se decía first, después, ¿cómo se decía segundo? Segundo se decía second, igual si dices, mis, pero es que yo tengo flojera, no quiero escribir toda la palabra second, ¿cómo la hago más chiquita? Ah, pues súper fácil, pones el number two y las últimas dos letras, en este caso no es una S ni una T, en este caso es una N y una D, por eso aquí le estamos poniendo N, D, ok? Esta es second. Después, a lo mejor dices, mis, pero y luego con el tres, ¿cómo le voy a hacer? Ah, pues súper fácil, te explico. Acuérdate que tercero se decía third, ok? Y third, igual, si tú lo quieres escribir de una manera más chiquita, pues lo único que tienes que hacer es poner el number three y en lugar de escribir toda esta palabra, vas a ponerle una R y una D. ¿Por qué? Porque esta palabra termina con R y D, ok? Así es third, tercero. Entonces, acuérdate, first, S, T, porque termina con S, T. Second, N, D, porque termina con N, D. Third, R, D, porque termina con R, D, ok? Seguimos, ya llevamos first, second y third. Ahora, ¿cómo se dice cuarto? ¿Te acuerdas? Fourth, forward, y si te observas bien y me dices, mis, pero es que yo lo quiero hacer más cortito porque tengo flojera, no lo quiero escribir todo. Ah, bueno, pues vas a poner el number four y le vas a poner la TH, porque forward, las últimas dos letras, no es S, T, no es N, D, no es R, D, es TH. H. Seguimos. ¿Cuál sigue del fourth? ¿Te acuerdas? Sigue fifth. Igual, las últimas dos letritas son las chiquitas que vamos a poner de este lado. Fifth. Ahora vienen los más fáciles de todo el mundito y de todo el universito. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se dice seis normal? Vamos a contar. One, two, three, four, five, six. ¿Y cómo crees que se va a decir el número ordinal? Se va a decir exactamente igual, nada más que le vas a hacer un sonido de una T al final. Sixth. Estoy exagerando un poquito. Sixth. Y otra vez, Miss, pero yo no lo quiero escribir todo, lo quiero hacer cortito. Bueno, entonces vas a escribir number six y las últimas dos letras, en este caso es TH. Ahora, ¿cómo se dice siete en inglés? Vamos a contar. Cuenta conmigo. One, two, three. One, two, three, four, five, six, seven. Seven, seven, entonces séptimo se va a decir casi igual. Vas a decir igual, seven, solamente que vas a decir el sonido de la T al final. Seventh. Súper fácil. Igual, si lo quieres hacer cortito, pones el número siete, number seven, y las letras chiquitas son las últimas letras de seventh, que es una TH. ¿Cómo se dice ocho en inglés? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ocho. Y se va a decir exactamente igual. Eight. Igual. Si lo quieres hacer más cortito, pones un number eight, y las últimas dos letras, que es una TH. Porque las últimas dos letras es una TH. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuál sigue? Cien puntos al que me diga cuál sigue. Ninth. Suena igual, nada más que vas a decir la TH al final. Si lo quieres hacer cortito, vas a escribir nine, una T y una H. Y por último, va a ser el number ten. Si te fijas, es igual. Solamente vamos a hacerle el sonido de la T al final. Vas a escribir el number, y si lo quieres hacer cortito, vas a escribir el number one, zero, number ten, y las letritas TH, porque las últimas dos letritas son TH. Ahora, vamos a repasar. ¿Cómo se decía primero? First. ¿Cómo se decía segundo? Second. ¿Cómo se decía tercero? Third. Cuarto, fourth. Quinto, fifth. Sexto, sixth. Séptimo, seventh. Octavo, eighth. Noveno, ninth. Décimo, tenth. Very good. Ahora, pero, mis, ¿qué tiene que ver esto con lo divertido que nos dijo que iba a empezar el video? Pues, ahí te va. Vamos a hacer un experimento. Vamos a empezar. Fíjate bien. Como yo ya sé que tú eres súper inteligente, y ya te sabes todos los números ordinales, ahorita solamente vamos a trabajar con los primeros cuatro. ¿Por qué con los primeros cuatro, mis, y yo quiero trabajar con todos? Pues, porque los primeros cuatro, o más bien dicho, los primeros tres, si te fijas, son los únicos que se dicen diferente. Porque uno se dice one, y primero se dice first. Dos se dice two, y segundo second. Tres se dice three, y tercero third. Pero, y luego ya si te fijas todos los demás, cuatro, four, cuarto, fourth. O, por ejemplo, seis, se dice sixth. Y sexto se dice sixth. Nada más hacemos énfasis en la T. Por eso esos, pues, están súper fáciles. Entonces, vamos a hacerle chuchu a estos, y vamos a quedarnos con los primeros cuatro nada más. First, second, third, y fourth. Que son los que quiero que te aprendas así de memoria. Sobre todo los primeros tres, porque te digo que son los que se dicen un poquito diferente. Ahora, ¿pero qué onda con el experimento? Antes de empezar con el experimento, espérame tantito. Vamos a aprendernos una palabra nueva que se llama step. Step significa paso. Entonces, si yo quiero decir primer paso, voy a decir al revés. Voy a decir first step. Primer paso. Si yo quiero decir segundo paso, voy a decir second step. Si yo quiero decir tercer paso, third step. Y si yo quiero decir cuarto paso, fourth step. Pero, ¿qué tal si yo quiero decir décimo paso? ¿Cómo se decía décimo? Tenth. Entonces, va a ser tenth step. A ver, te voy a poner un challenge. Tú que eres bien crack en inglés. ¿Cómo sería séptimo paso? Te voy a dar tres para que pienses. One, two, three. Pues se dice seventh step. Te voy a poner otro reto. ¿Qué tal si me dices cómo sería sexto paso? One, two, three. Sixth step. Bien. Y el último uno, bien difícil. Este solo los cracks lo van a poder decir. Solo los más cracks en inglés. Entonces, ¿cómo sería quinto, quinto paso? Te voy a dar tres. One, two, three. Si tú dijiste fifth step, estás correcto. Quinto paso. Fifth step. ¿Ok? Entonces, acuérdate que esta palabra step nos va a servir para la palabra pasos. Los pasos que vamos a seguir. Esto ahorita vamos a hacerlo a un ladito. Y vamos a empezar con los materiales que vas a necesitar para tu experimento. Experiment. Y el experimento te lo voy a explicar todo en inglés. A ver si es cierto que muy salsas botaneras, salsas valentinas. Yo estoy segura que sí. Vamos a empezar. Fíjate bien. El primer material, vamos a necesitar, o tú vas a necesitar, una cup. ¿A qué te suena cup? Como a copa, ¿verdad? Bueno, cup es un vasito, un recipiente. Este es como el de la comida de bebé. Nada más que ya está limpio y está desinfectado y todo. Entonces, este es cup, perdón. Cup. ¿Ok? Lo voy a poner por aquí. De este lado. Ahí sí se ve. Cup. Siguiente ingrediente que vamos a necesitar. Siguiente material. Beans. Beans significan... Esos te los comes. Y cuando haces carnita asada, ¡ay, qué rico! Tu mamá que hace carnita asada y dice, déjame hago unos a la charra. ¿Qué? Frijolitos. Entonces, beans son frijolitos. Yo aquí tengo dos. En realidad, solamente puede ser con uno, pero pues igual, pues dije, pues dos. ¿Por qué no? Yo no. Bueno, el siguiente material que vamos a necesitar es water. ¿Qué es water? Water. Todos los días usas esta para bañarte, para lavarte las manos. Ahorita que es tan importante lavarte las manos. Por entre todos lados, entre tus dedos y todo. Water. Water es agüita. Mira, aquí está el agüita. Es bien poquita la que vamos a necesitar. Te presumo mi vaso de frozen. Let it go. Let it go. Canto bien bonito, ¿verdad? Bueno. Seguimos. Siguiente ingrediente. El siguiente ingrediente es... Cotton. Cotton. ¿Y qué significa eso? Esto significa, cotton es, mira, como las nubes. Ay, se me antojó uno de esos de las ferias, un algodón de azúcar. Algodón. Cotton es algodón. ¿Ok? Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. A cup, some beans, water and cotton. ¿Ok? Ahora, vamos a explicar todo este experimento con los ordinal numbers. ¿Ok? Así que pon mucho ojo. Empezamos. Step. Acuérdate que era paso. ¿Y cuál es el paso o cómo diríamos primer paso en inglés? Diríamos first step. Lo voy a poner por acá. Bueno, aquí a un ladito. First. First step. Paso. Primer. Paso. First step. So, by first step, you're gonna take your cup and take the cotton. Put the cotton in the cup. Like this. ¿Ok? First step. First step. First step. The cotton in the cup. ¿Ok? Very good. Let's continue with second step. Second step. You're gonna take the beans. Okay? You can take one or you can take two beans. In this case, I'm gonna take two. Okay? One, two beans. And you have to put the beans in the cup. Like this. Like this. Third step. Third step. Very easy. You have to take the water and pour water in the cup. Not much water. You just have to cover the cotton with water. Okay? Like this. You see? You can put a little bit more water. Just a little water. You have to wait for the beans to grow or for the plant to grow. Better say. The fourth step is to wait for the plant to grow. And this is our experiment. Okay? Now, remember. You're gonna need a cup. You're gonna need beans. You're gonna need water. And you're gonna need cotton. Remember. First step. The cotton. In the cup. Second step. The beans. In the cup. Third step. Pour some water. And the last step. Finally. The fourth step. You have to wait for the plant to grow. Okay, chicos. Entonces, más o menos me entendieron o me entendieron al 100%. Yo estoy segura que al 100% porque ustedes son bien inteligentes. Todos mis niños de primer año. Entonces, vamos a empezar, chavos. Entonces, otra vez. Te lo voy a decir en español. Dijimos, first step. Primer paso. Y dijimos, put the cotton in the cup. Pones el algodón adentro del vasito. Y luego dijimos, second step. Dijimos que el second step. Put the beans in the cup. Poner los frijolitos en el vasito. Y luego dijimos, third step. Tercer paso. Tercer paso es, pour some water in the cup. Vierte un poquito de agua en el cup. Y el fourth step. El cuarto paso, fourth step. I say that you have to wait the plant to grow. You have to wait the plant to grow. Eso significa que vamos, el cuarto paso de fourth step es esperar a que crezca una plantita. Entonces, chicos, este frijolito que tú pusiste aquí, que vamos a germinar, lo vas a poner en una partecita de tu casa donde le pueda dar un poquito el sol sin que le dé mucho. Y vamos a esperar que nuestra plantita crezca. O vamos a esperar que el frijolito se convierta en una plantita. ¿Ok? Y, pues, vas a ver cómo poquito a poquito va a ir creciendo una ramita, una ramita, hasta que llegue por acá. Esta ramita al final, si tú quieres, la puedes poner en una macetita, en un pot, y ahí, pues, te va a crecer una plantita de frijolitos. ¿Ok? Pero este es nada más para que tú veas el experimento. Pero lo más importante es para que te fijes cómo los ordinal numbers nos sirven bastante para cuando quieres hacer, por ejemplo, un experimento. ¿Por qué? Porque le están dando un orden. En este caso le dieron un orden a los pasos a seguir para crear nuestro experimento. Y, bueno, esta plantita se va a llamar Felipe. Entonces, esta mi plantita de algodón, más bien dicho, mi plantita de frijolitos se va a llamar Felipe. Entonces, pues, bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que hagas tu experimento. Y acuérdate que aquí en cajita de información te voy a dejar el link para tu examen. Es un examen súper fácil. Y, además, de que es bien fácil, pues, vas a sacar 100, estoy segura. Ahora, después del examencito, en tu libreta, o más bien dicho, la evidencia de tu libreta, en esta ocasión no vamos a poner evidencia en la libreta. La evidencia va a ser que tú hagas el experimento. Entonces, si tú tienes oportunidad, o más bien dicho, si tú tienes los materiales en tu casa que no tengas que salir, que tú por ahí tengas los beans, que tengas el water, que tengas cotton, que tengas the cup. Si tú tienes todos estos ingredientes en tu casa, que no sea necesario que tú salgas, pues, nada, lo haces y me mandas una foto. Y me dices cómo se va a llamar tu plantita. Mi plantita se va a llamar Felipe porque sí se llamaba mi abuelito. Y a mi abuelito le gustaban mucho los frijoles. Entonces, por eso se llama Felipe. Entonces, tú me dices cómo se va a llamar el tuyo, ¿vale? Y, pues, nada, hasta aquí el video de hoy. Bueno, acuérdate, chicos, que el quiz aquí en la cajita de información va a estar el link donde te digo que le picas con tu dedito y te abre la página y contestas las cinco preguntitas con tu dedo y le das en el botón Submit, ¿va? Y como evidencia, no vamos a hacer en esta ocasión nada en la libreta. Tu evidencia va a ser tu experiment, tu experimento, ¿ok? Y, pues, espero que te quede bien bonito. Lo más importante es que cuando tú estés haciendo tu experimento, si te ayuda tu mami, tu papi, tu hermanito, tu tía o tu abuelito, pues, que le vayas diciendo, a ver, abuelito, te voy a enseñar inglés. Y te va a decir, a ver, a ver, a ver si es cierto que sabes, a ver si es cierto que muy crack. Y le vas a decir, fíjate, abuelito, first, ay Dios, ya lo puse al revés de la emoción. Le vas a decir, a ver, abuelito, first step, put the cotton in the cup, pon el algodón en el bote. Y le vas a decir, second step, ponle los frijolitos. Third step, ponle el agua. Fourth step, vamos a esperar, abuelito, hasta que crezca la plantita, ¿ok? Entonces, pues, bueno, lo más importante hasta aquí fueron los ordinal numbers. Fíjate qué tan importantes son, que nos ayudaron el día de hoy a ver los pasos correctos de cómo poner o cómo poner a germinar, sí, de cómo poner a germinar un frijolito, ¿va? Para eso, este es un ejemplo de cómo usamos los números ordinales. Y, por supuesto, es un ejemplo para ti, para que veas que son bien importantes y que los usamos, ¿ok? Entonces, pues, bueno, chicos, les quiero dar muchas gracias a todos los chicos que están participando en las evidencias, a todos los chicos que están contestando los examencitos, ¿verdad que están bien fáciles? Espero seguir contando con su apoyo. Nos falta todavía llegar al 100%, chavos, pero yo sé que sí lo vamos a lograr, ¿ok? Entonces, pues, nada, los quiero mucho, les mando besitos, pórtense muy bien y nos vemos la siguiente semana. Y acuérdate de mandarme tu foto de tu frijolito, de tu vasito, de tu frijolito en tu cup. Y acuérdate, lo más importante es que cuando estés haciendo tu experimento, acuérdate, perdón que lo repita mucho, pero es lo más importante. Cuando tú estés haciendo tu experimento, pues, que tú vayas diciendo, first step, second step, third step, fourth step, ¿ok? O ponle ahí un challenge a tu mami y dile, a ver, mami, vamos a ver los pasos, a ver, te voy a poner un challenge, a ver si lo dices bien, o a ver quién los dice más rápido, o a ver quién los dice primero, o a ver quién los pronuncia más bonito, ¿ok? Pues bueno, chicos, los quiero mucho, cuídense mucho, acuérdate, quédate en tu casa y nos vemos el siguiente video. Bye, los quiero.